Me he venido aquí a quitar cuatro pelos de la cabeza porque me van a hacer un análisis genético para estar más sano y mejorar la vida que ya le daré yo rendimiento a esto, ¿vale? Lo primero es que me quiten cuatro pelos menos mal que tengo muchos y a ver si vale Gracias